Sobre todo porque a esta hora es importante saber la expectativa de cómo se van alistando los diferentes operativos porque inicia el toque de queda a las 20 horas, por eso vamos a hacer contacto nuevamente con Javier Rosero quien se encuentra en el distrito Eugenio Espejo, donde ya está listo el personal de la policía. Cuéntanos Javier, muy buenas noches. María Fernanda, nuevamente buenas noches amigos, evidentes, buenas noches. Como lo habíamos anunciado hace pocos minutos, nos encontramos en los patios del cuartel de policía del distrito metropolitano de Quito y en este momento ya se encuentran formados las diferentes instituciones, obviamente también el personal policial quienes saldrán a un primer operativo, esto para dar cumplimiento al toque de queda a nivel nacional. Bueno, son 16 provincias en realidad donde se aplica este toque de queda y vamos a conversar con el general Fausto Salinas, él es director nacional de operaciones de la Policía Nacional. General, muy buenas noches, coméntenos cómo está planificado este primer operativo de este toque de queda. Bueno, vamos a poner en ejecución lo que marca el estado de excepción, se han hecho articulaciones con todas las instituciones, nuevamente todas las instituciones de primera línea, estamos comprometidos con este trabajo importante de hacer cumplir estas restricciones, la Policía Nacional tendrá 120 checkpoints fijos y móviles a nivel nacional y todos están integrados por varias instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agencias municipales de las diferentes ciudades del país y tenemos un monitoreo permanente de todo el trabajo que se viene realizando. Vamos a ejecutar los controles para el toque de queda, para la movilidad y especialmente nos enfocaremos en evitar las aglomeraciones. General, justamente eso iba, hay algo que le llama la atención a la ciudadanía y es que durante el toque de queda se habla de que se podrá romper esta inviolabilidad al domicilio. ¿Cómo se procederá? ¿En qué casos nomás se puede proceder? ¿Qué implica esta inviolabilidad al domicilio? La inviolabilidad será un caso extremo en lo cual existe algún delito flagrante o alguna acción que ponga en riesgo la vida de varias personas. Nosotros tenemos un proceso de disuasión primero, de timbrar a una casa que presente problemas, hablar con la gente, disuadirla. Creemos que la ciudadanía va a cumplir este requerimiento que harán las instituciones o las autoridades y no va a ser necesario que lleguemos a niveles extremos de uso de la fuerza. General, finalmente, ¿cuántos uniformados están listos para este operativo en el Distrito Metropolitano de Quito? Y a nivel nacional, ¿cuántos uniformados participarán precisamente de estos operativos? A nivel nacional estamos 52 mil policías comprometidos en diferentes turnos de trabajo ya que tenemos restricciones durante las 24 horas, sobre todo entre viernes, sábado, domingo y lunes. Y también de las otras instituciones, también tenemos la participación de números importantes de personal a nivel nacional. Y aquí en Quito aproximadamente tenemos 6 mil policías que trabajarán en estas importantes tareas operativas. Muy bien, General. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Esta es la información que nosotros les podemos brindar en este momento. Exactamente en unos 2, 3 minutos más iniciará una pequeña rueda de prensa donde se darán primeras disposiciones para este operativo que saldrá en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Les declaramos, recuerden, el toque de queda es desde las 20 horas desde este día viernes hasta las 5 de la mañana. Esto se lo hace en pos de cumplir con el estado de excepción decretado por el presidente de la República. Esto en contexto de las recomendaciones que brindó el COE nacional y que les acogió el gobierno. Regresamos con ustedes. María Fernanda, muy buenas noches. Buenas noches. Para ti, Javier, gracias por traernos todos esos detalles de cómo se alista ya el operativo para este toque de queda desde las 20 horas de este viernes. Gracias.